El candidato a la presidencia municipal de Otón Pompeo Blanco por la coalición por Quintana Ahora al Frente, Fernando el Chino Celaya, aseveró por enésima ocasión que les garantizará el derecho a la movilidad a los ciudadanos, a pesar de que la principal demanda es en materia de seguridad y en obra pública. Reconoció que muchas de las banquetas del primer cuadro de la ciudad y de las colonias se encuentran en mal estado o presentan registros abiertos de instalaciones de alumbrado o drenaje pluvial o sanitario y representan un peligro para los ciudadanos, pero dijo que si el voto le favorece y solamente si es así, utilizará todos los mecanismos al alcance del ayuntamiento para establecer las brigadas que sean necesarias para hacer las reparaciones y que en los nuevos fraccionamientos de nueva creación se vigilará que las empresas constructoras cumplan con las rampas de acceso para las personas con alguna discapacidad.